La dama, porque... Dale, arrancamos con Romy. ¿Por qué querés volver? Quiero volver porque creo que es mi última oportunidad. ¿Cuánto estás pesando? Casi 180 kilos. Me fui del programa con 95 y salí. Llegué a pesar 87 kilos. La verdad pensé que ya estaba todo solucionado para mí, que no iba a volver a subir. ¿Y qué pasó? Me subí todos los kilos y muchos más. Porque entré con 141 y hoy estoy con 180 kilos. Puedo caminar. Me duele mucho las piernas. Lo hubieras dicho, querés estar... Podemos traer una silla, lo que sea, ya. Te hubieras avisado antes. Está muy dolorida. Acá está, dale, dale. Hace rato que en los cortes ella se sienta. Le pedía permiso. Porque no lo hubieras dicho antes. Los dijo, los dijo, Fabián. Nos dijo. Estuvo centrada a caer el escalón. Es una persona joven, pero bueno, fíjate. ¿Qué edad tenés? 31. Sos joven. Los ojos son espectaculares, hermosos. Gracias. Ella se casó con un ex participante también. No, no estoy casada. No está casada. Bueno, juntada, lo mismo. No, no, no sabía de nombre. ¿Te enamoraste? Sí. ¿Te enamoraste de un ex participante que lo conociste acá? Mirá vos, este lugar tiene... Che, todos menos yo, dos mancos. Sí, es novio. Y Romy. Este programa casa más que... Después de Roberto Galán es el programa que más gente casa. Sí, un montón de parejas. Y él también encontró. Miráte, miráte. Miráte, miráte. Y hasta la tienda. El ex participante también encortó. Pero le dijo que ella estaba peor que... Así entré con 140 kilos. ¿Quién se casó eso? Ay, mirá. No sabemos. Está horrible cómo estoy. Bueno, si querés votar por la AP del 13 para que Romy tenga otra oportunidad... Por favor, le pido a la gente que me vote. Es la última oportunidad que tengo. Hola, mi nombre es Eliana. Bien, tengo 23 años. Bajé acá en el programa más de 60 kilos. ¿Cuánto pesás ahora? Ahora hace bastante que no me estoy pesando. Ahí estaba mucho más flaca. Fácil, 15 kilos menos tengo. Tenía ahí bajo. 154 de peso inicial. ¿Y te fuiste con...? Me fui con 90... El último día del programa, 96 kilos. Tenía casi 60 kilos menos. Está la imagen de cuando entró. Bueno, y ahora estoy en aumento. Estos últimos tiempos me estoy yendo para arriba. Tengo terror a volver a subir todo de nuevo. Y sé que en un abrir y cerrar de ojos yo estaba en 99 kilos. Cuando me volví a pesar ya estaba más de 110 otra vez. Y es como que tengo mucha facilidad para subir, pero... Esto te dio fuerza. Tengo mucho miedo. Mi pesa máxima fue 165. Mucho más. Y querés entrar porque tenés miedo. Sí. Y querés entrar porque tenés miedo. Está bien. Está bueno. Sí, además tengo muchos colgajos también. Yo soy... Sí, casi 60 kilos menos. Y tengo muchos colgajos. También me quisiera pelar. En tu historia de vida. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel. Ya fui participando en el programa. La verdad es que me gustaría entrar para poder disfrutar estos últimos kilos que me faltan bajar. Pero también entiendo que hay una prioridad. Y yo la verdad siento a Romina que lo necesita. Y si yo llego a tener la posibilidad de entrar, deseo el lugar para que ella pueda ingresar. Lo digo de corazón, ¿eh? Muy bien. Vamos, Gabi. Muy bien. Bien, Reto. Muy bien. Muy bien, Gabriel. Muy bien. De verdad es algo que yo sufro lo mismo que ella y sé lo que es. Y realmente lo necesita y lo hago porque lo siento, no la careteo. Fabián, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Queda un minuto. Me banquen, chicos, porque queda un minuto. Walter, dale. Porque si no, no van a... Es que queda un minuto de aire. Perdóname. Bueno, dirán muchos qué hago yo acá, ¿no? Yo te pregunté, te veo... Pero sinceramente a mí me pasa un poco al revés que a ellos. Yo tengo 10 kilos nada más, no son nada. Pero son 10 kilos. Pero esos 10 kilos a mí a veces me llevan a hacer locuras al revés que las de ellos. Yo sobreentreno y hasta dejo de comer para poder perderlos. Y termino en cama dos o tres días y vuelvo a concientizarme de las pavadas que hice. Y cada tanto vuelvo a la misma. Por eso quería volver y tener un control sobre eso. Retutu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad que contento de estar acá. Me siento re nervioso como si fuera la primera vez. Como si fuera tu primera vez. Sí, la verdad que estoy con un sobrepeso que, o sea, no te recuperé mucho. Pero subí un poco de peso, en cuanto estoy yendo a la clínica y me gustaría volver al programa para poder bajar esos kilos. ¿Cuánto estás ahora? Yo creo, ¿cuánto dijo Alberto? 15. 100. Le está de 150 en el momento. Sí. Vos fuiste el récord de baja de peso. Sí, yo fui el hombre récord. Fui el hombre récord del programa. Sí, sí. ¿Cuánto bajó? 140, la gente total. 140. Bueno, ustedes deciden hoy y mañana por la AP del 13. Ustedes están bajando, bájatela. Pueden votar por Retutu, pueden votar por Walter, pueden votar por Gabriel, pueden votar por Eliana o pueden votar por Romy. Con la aclaración que Gabriel ha dicho que si se vota por él y él llega a ganar, él le cede su lugar a Romy. A Romy, sí. ¿Cuál? A ver, Verón. ¿Puede entrar? No, no, que entren más, que entren más. Por ahora uno. Que entren todos. Que entren todos. Todos. Entren cuando, dicen ustedes. No hay lugar, chicos. Uno, dos, uno. Marco dice uno. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. No hay lugar. Decisión.